El patrón, el dueño de los negocios. No, no, Fren, no quiero rata, no quiero socio. ¡No, no! ¡Hala! Ruperto te quitó el rango del Discord. ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! No, sabotaje, sabotaje. ¡No, no, no! No, 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 vamos a hablar. Por el poder que se me concede cuando Nexu pierde la cabeza, yo declaro… ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala, Discord! ¡Hala, Discord! ¡Hala! ¡Me quiqueo del licor la raza! Torneo anulado, lo siento mucho, amigos. ¡No, no! Hombre, bro, esto es voto por mí, torneo anulado, jodéis, venga. Yo digo que votación, de ver quién ganó. No, votación no, porque vais todos con el Ruperto, así que paso. Tú tienes pendeja, eh. Tú tienes pendeja, eh. Tú tienes pendeja, eh.